No paras y te acercas y lo pensas No te tomas un mate si te calmas Llegas, te reís, no sabes lo que sentís Que mal estás, terminas mal Venís, me pedís, que te esconda con tu mambo Remetir, si eres aquí, corta por acá Ya no vas a encontrar con quien jugar Yo ya no soy la mañequita que buscas No me importa lo que hagas, volá de verdad Yo me abro desde el intento Voy a bajarte tu mejor espectador Que esta peli para mí ya se acabó Chao